Amigos continuamos desde la Tepatitlán y la 10 Mercury y bueno en este gran ambiente que la verdad Mónica es el área que más me gusta, el bar no sé por qué. Andrea pero es que nos sentimos como en casa en este lado de la Tepatitlán, atrasito aquí la barra, las bebidas, la verdad es que ya las estaba preparando y ya estábamos con así, miren se nos caía la babita de aquí al lado porque las preparan tan rico con esos chilitos, ya sabe lo que guste y mande aquí ya lo tienen Andrea. Así es Mónica y la verdad es que aquí tapapachan, te tratan de lo mejor y luego imagínate nada más con estas bebidas que no en cualquier lado las preparan, déjenme les digo a todas las personas por este rumbo, Mónica que áreas hay por aquí cerca. Toda mi gente linda de Channel View, de Galina Park, de Pasadina, recuerden que estamos aquí en el 10 East y la Mercury de la Tepatitlán, les queda céntrico para esa gente trabajadora que desde temprano ya está trabajando 4 de la mañana, aquí es perfecto. A las 2 de la tarde que terminó, vengas a echarse una cervecita, una margarita, lo que usted quiera y aparte adivine qué, no le va a tener que llevar la comida, no va a ser que su esposa cocine, usted ya le lleva la parrillada. Imagínate nada más, ya se van bien contentos a su casa, oye que vengan aquí después del trabajo Mónica, tantas horas de labor, de arduo trabajo durante todo el día, merecen un apapacho, así es que vénganse para la Tepatitlán, para tomarse cualquiera de estas bebidas deliciosas y para que se vayan a su casa bien contentos, bien motivados. Va a llegar, le va a dar sorpresa a su esposa con la comida ya hecha, dígale no cocine mi mujer hermosa, yo ya le llevo su parrillada, lo que usted quiera para los niños y se la van a pasar delicioso y usted mientras le hacen la comida se toma una cerveza. Oye imagínate un partidito aquí de fútbol Mónica, cómo te caería un partidito aquí de los rayados de los tigres, ya vienen fechas también de festejos, los cumpleaños, qué mejor lugar que este, donde te van a atender de lo mejor y además que bueno, mira, nada más estas bebidas, las bebidas deliciosas que vas a encontrar, yo tengo que tomarle a esto, no sé tú, yo no sé cómo me voy a ir a mi casa, pero yo tengo que tomarle a esta margarita deliciosa. Deliciosa, déjame ver, esa creo que dijeron que es la de mango, mira qué delicia, trae el chile alrededor, le pusieron la naranja, ¿qué tal Andrea? No, no, no puedo ni hablar, deliciosa, la verdad es que aquí las preparan con un toque especial Mónica. Sí, ya lista para allá, me la llevo dices, me la llevo. Y sabes qué importante Andrea, lo que dices, la gente puede venir a ver el partido de fútbol, que dice ya el tráfico me agarró, pare, vengase a ver el partido aquí en la barra a gusto y se la van a pasar espectacular. Así es, así es, además se puede venir con toda la familia aquí a distraer, porque aquí es desayuno, comida y cena y de aquí no nos vamos, aquí todo el día. Aquí hay fiesta para largo, aquí hay fiesta, así es, así que invitamos a toda la gente, recuerden, está en la Tepatitlán del 10 East y la Mercury. Así es amigos y bueno nosotros nos despedimos, Mónica Lejam y yo, Andrea Leal, esto es Houston, tenemos un enlace y nos vemos en algún otro punto de la ciudad, esto es Tepatitlán.